Yo esperé realmente un año para estar en este concurso porque el año pasado yo me acuerdo que yo sigo a NYX desde hace muchísimos años, pero no solamente en Holanda porque NYX no había llegado a Holanda y yo siempre lo seguía y bueno, yo de verdad lo usaré siempre porque yo a mí NYX lo adoro, la calidad de sus productos son muy buenos y me gustan todos y cuando finalmente llega el día yo me inscribo y chévere todo con aquella ilusión, aquellas ganas de competir porque yo quería maquillar, yo quería saber cómo era el desarrollo de este concurso, voy pasando reto a reto, reto a reto, reto a reto pero a medida que va pasando los retos me doy cuenta que las cosas no están funcionando como yo esperaba, por lo menos yo en ese tipo de aspectos soy una persona que acepto muchas veces cuando las cosas van mal y las acepto cuando van bien, acepto cuando hay una persona más capacitada que yo que las hay, uff, por favor me decepciono un poco ya que en el transcurso de este tipo de concurso la marca no debería distraer la atención de un público o de un seguidor hacia una sola competidora eso mismo digo yo, eso mismo digo yo o sea ah, ah, ahí es donde está el detalle como dice Cantinflas ahí es donde está el detalle ¿por qué? porque si tú vas, si tú te maquillas unos labios y te haces unos ojos bonitos y estás compitiendo si la marca repostea esa foto que tú te hiciste e ignora el resto de los participantes los seguidores van a seguir esa muchacha o ese muchacho que hizo un look entonces o reposteas todos los make-up o no hagas ninguno y reposteaban solamente una persona que era la preferida de ellos que obviamente fue la que ganó no es justo, si porque yo estuve pues, yo estaba viendo aquí echar más, yo estaba viendo aquí no hay, no hay, no hay ninguna foto, ninguna bauma todo el tiempo con la misma, con la misma, con la misma, con la misma que, 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 ¡ay no, que es artera! estoy hablando mucho, déjame tomarme algo me estás soltando la lengua con esta champaña discúlpeme Esto para mí fue una experiencia inolvidable, para mí fue una experiencia buena Estoy hablando por mí misma, por mi persona Porque es algo que uno mismo se pone a prueba De las cosas que uno puede hacer únicamente usando maquillaje Porque yo sí, todos los looks que hice, usé maquillajes de NYX Me ayudaba una que otra cosa con otras marcas Pero principalmente yo usé todos los productos que ellos me daban Porque son buenos, la calidad es buena para hacer también unos maquillajes con efectos Ustedes no se imaginan el tiempo que uno le emplea a este tipo de competencia Yo entro como en trance, porque es demasiado trabajo Inclusive para una persona que trabaje sola como yo Yo tuve mis colaboradores, pocos pero muy buenos Amigos personales y mi sobrino hermoso Pero a la hora de yo filmar, a la hora de yo editar, a la hora de yo armarme la película en la mente Eso lo hacía yo sola Tienes mucha razón Tienes mucha razón Y es una cuestión de planificación Porque yo soy ama de casa, soy mamá, soy esposa Tengo otro trabajo Pero es una cuestión de tiempo, de dedicación Porque aparte, no solamente colocar el video y ya, ¿no? Tienes que poner en tus redes sociales En Instagram, en Facebook, en todo Y estar al tiempo Yo he visto otros videos donde ahí presentaban controversia De que había problemas De que cada quien tiene su experiencia Por eso es que lo llamo esto un experience Porque yo llegué desde el principio Yo llegué hasta el final A mí nadie me lo contó Esto fue lo que yo vi Y esto fue lo que yo percibí Yo, que ponen en duda Si el jurado ve o no el video completo Yo, en la noche final Me doy cuenta de que es así Ellos no ven el video Yo no creo que el jurado haya visto mi video Entonces, ¿para qué vas a hacer tú un video? Si el jurado no lo va a ver Ay, no No, ¿qué tal? No lo vieron Yo digo que no lo vieron Yo vengo y hago mis 15 minutos Porque es que quiero En el Color Explosion Yo hablé de las dos culturas Porque en Holanda Hablé de los tulipanes Que son una explosión de colores En Holanda Y en Venezuela Y se me ocurre hacer la guacamaya Yo lo quería hacer más corto Pero no Porque yo quería mostrar Por qué yo estoy haciendo el video Yo quería hacer mi historia Pero lamentablemente El jurado no lo vio Yo no creo que el jurado Haya visto los 15 minutos Yo estoy sumamente segura Y eso me Eso a mí Me consta Eso a mí me consta Que mi familia Mis amigos Y mis seguidores Sí vieron el video Porque siempre Ellos me comentaban Al minuto 10 Ellos me comentaban Ya para terminar Me comentaban Cuando el último video Que yo hice El baile que yo hice Este Me comentaban Wow Mira como tú hiciste esto Ese tipo de interacción Yo no la sentí Cuando En la noche final El jurado Está hablando De tu creación Está hablando de ti Está hablando De la participante América Pérez Yo no veo Que el jurado Está diciéndote Te dice a ti Únicamente Me hablaron De que El color explosion De la explosión De colores Este Este La Nada más La combinación De colores Wow Listo Pero No dicen nada Del video Se evalúa El 20% De las votaciones online El 25% De la creatividad El 25% De la producción La edición Y la presentación Del video Y el otro 30% De la manera Como tú explicas Los pasos O sea El tutorial en sí Yo Me esperaba Que esa noche Por lo menos Yo escuchar Mi cifra Y mi puntuación ¿Cuánto fue Mi puntuación? Fue 25% De la puntuación total ¿Cuánto tú tuviste? América Bueno Lamentablemente Tú llegaste de tercera Entonces cuando dicen Ya Bueno La que ganó ¡Ah! La fulanita ¡Pam! Entonces Uno se queda ¡Conchale! Ni una florecita No me parece Por lo menos Una flor Un trofeíto Un diplomita Donde diga Gracias por participar Pendeja Aquí está Este Otros países Dieron por lo menos Un trofeo Al video Más creativo Al video Mejor editado Al video Este Que tuvo Luca No sé qué más Al video Más atrevido Al video Más largo Al video Más corto Habían supuestamente Habían unos Reporteros De las redes sociales En donde Los reporteros A nosotros No En ningún momento No nos preguntó No nos entrevistaron No nos tomaron Bueno A mí no me tomaron en cuenta A mí no me preguntaron En ningún momento Cómo te sientes Estás nerviosa Este Qué te pareció O este Díganos algo Una palabra Una señal O mueva los ojos Bueno Pero no importa Para No importa Ya vendrán Otras cosas Para Nuevamente Ese concurso Chimbo Ahí No Para Es una oscuridad Es una oscuridad Es una sirena Ahí Nadando en lo seco Ahí Un humero Una broma Qué se Que se muere ahí Lo que Son cosas Y son detalles Que de repente Ellos no lo toman En cuenta Pero uno Como participante Sí lo toman en cuenta Ha sido tanto El esfuerzo De tantos meses Para que a la final La despedida Fuera ok Hasta luego Muchas gracias Por haberme hecho Bastante publicidad De mi marca Y este Bueno Si te da la gana De participar El año que viene Participa El año que viene A mí me Al final Vienen y me preguntan Unas muchachas Unas chicas Que también participaron Vienen y me preguntan Este América ¿Vas a participar El año que viene? ¿Qué? Te pregunto eso Por favor Yo digo ¿Para qué Yo voy a volver A participar El año que viene? Alguien que me explique O sea No hay más Maquillistas No hay más personas Que quieran mostrar Su talento Porque yo les digo Una cosa Si es así Si sigue siendo De esa manera O sea Este El año pasado Ganó la amiga Este año Ganó otra amiga Y el año que viene Viene la que viene La que pasa en la cola Si el año pasado El año antes pasado La que no ganó Va a partir No ganó el año pasado Y va este año Y gana O sea La que no ganó este año El año pasado Gane O sea ¿Para qué Si tú intentaste Año tras año Tras año Tras año Y no ganas Entonces de 20 Vas a 10 Y de 10 a 5 Y de 5 a ganar Ya yo probé Ya llegué a esta parte Ya yo vi Suficiente Y ya yo Escuché suficiente Como para volver A intentarlo Y hacería una sinvergüenzura De mi parte Un momento Fíjense ustedes Cuando empieza el concurso Dicen que si tú no tienes Una cuenta de YouTube No importa Hazte una Y coloca tus videos allí Entonces Vean ustedes Hay personas Que son muy 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 talentosas Y muy famosas Que yo también las sigo A todas ellas En Instagram Pero no tienen Canales de YouTube O no son activos Lo tienen Pero no son activos En YouTube Pero ¿Qué pasa? Tienen como 90 mil seguidores Tienen 100 mil seguidores Y obviamente Cuando esas personas Que no sé por qué Concursan en NYX Realmente no sé Por qué Si saben ya Que van a ganar O si saben Que van a llegar A la final Entonces A ellos Tener Esas personas Que no tienen YouTube Van Y sacan un canal Obviamente Y eso es Cuestión de Segundos Ya tiene Bastantes seguidores Y ya tiene Bastantes vistos Entonces Me pongo a pensar No es cuestión De talento O creatividad ¿Qué pasa A los que no tengan Seguidores En las redes sociales Como yo Y como muchos? ¿Y qué pasa Si en YouTube No tienen muchos vistos Y obviamente Suscriptores Como yo Y como muchos? O sea El que sabe De arte El que sabe De creatividad El que sabe De edición El que sabe De películas El que sabe De producción El que sabe De maquillaje El que sabe De efectos El que sabe De prótesis El que sabe Todo eso Sabe Que así Tú no tengas Seguidores Tú eres Una estrella Tú puedes En su general En su mayoría Hay personas Que se siguen Únicamente Por los numeritos Si es una estrategia De marketing A la marca No le interesa Una persona Que no tenga Seguidores Le interesa Una persona Que si tenga Seguidores Que pueda Agilizar Más las ventas Que es a la final Lo que a ellos Le interesa ¿Por qué? Porque si el video Nosotros tenemos Que mostrar Nada más Los productos De NYX Eso es Única y exclusivamente Este Hacerle publicidad A NYX Los productos Son excelentes Excelentes Se los recomiendo De verdad Vayan y Pruébenlo Todos los labiales Yo ahorita Tengo Por ejemplo Tengo este El Cosmic Metals El número 16 A mí Yo lo adoro Yo lo adoro O sea He hablado tanto Que tengo que Ya Espera un momentico He hablado tanto Que ya se me estaba Desapareciendo Ahora Las votaciones online Las votaciones online Mira chama Yo lo primero Que hacía en la mañana Era votar Era votar Yo me levantaba Y eso era votar A votar A votar A votar Y a veces Ese programa No servía para nada Y yo me estresaba Y entonces Yo me empezaba A hablar con las amigas Mías Chama votaste Chama votaste Mandando por los grupos De whatsapp A todo el mundo Voten 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 No puedo No puedo Ay no A mí no me gusta Si no A mí me gusta Es más A mí me gusta Que cuando yo vaya a votar Me digan Gracias por haber votado Vete pa'l carajo Ay tan bello Ella votó por mí Gracias amiguita Te quiero mucho A todas estas En la final No se supo nada Porque a la final No se sabe Quién ganó online Las mayores En las mayores Obviamente Ya se sabe Quién ganó Pero yo quisiera saber Por ejemplo Por lo menos Qué porcentaje obtuve Si realmente La gente que me decía A mí América Yo voté por ti Realmente votaron por mí Porque yo más o menos Sabía Las que me decían Voté Yo voté Yo voté Yo voté Yo voté Y yo voté Entonces yo más o menos Saco la cuenta Y yo más o menos Tengo yo mi estimado Para yo saber Si realmente Los resultados Que dio La votación online Coinciden Con mis Sacaditas de cuenta Que yo hice Entonces En eso si tienes razón El jurado No te dijo nada No hubo una interacción El jurado Todos los comentarios Fueron iguales Para todos Entonces Sean más sinceros Digan América Me gustó bastante O Pedro O María O quien sea Me gustó Tu look Pero Lo que no Tuve un poquito No sé qué más En este Y el otro Y entonces Ya uno sabe En qué uno está fallando Diga Interactúe con tú Porque yo quiero saber Que un jurado Que el jurado Que supuestamente Está calificado Te diga a ti De frente Mira En el video De De Sucubus Cuando tú entraste En el video De Sucubus A mí no me gustó mucho Cuando tú te pegaste El cacho Y entonces El cacho se te cayó O se te vio un poquito A la orilla Que no sé qué más Para allí y para acá Ese tipo de cosas Uno se espera Recibir Bueno Honestamente Yo les recomiendo Que cuando vayan El año que viene A participar Háganse un video Que les guste A ustedes Que un video Que ustedes se sientan cómodos Que ustedes hagan su historia Ustedes creen Dependiendo el reto Este Ustedes la creen Este Pongan su creatividad A volar Porque eso le va a quedar Eso le va a quedar En su canal Estoy Totalmente De acuerdo contigo Estoy totalmente De acuerdo contigo Para Pero no lo hagan Para un jurado Porque está siempre Se ha puesto Siempre en duda Si el jurado Ve el video o no Yo en lo personal Creo que no lo vieron Porque no Lo sentí Lo sentí sin emociones Lo sentí seco Lo sentí Ahí como que Si ellos querían Hice de ahí Ahí con una cara Ahí de tristeza Y esperando Que terminara Que terminara El evento Porque ya se ve Y ya se sabía Que le ibas Que quien iba a ser La ganadora Para mi realmente No fue una sorpresa Pero Siempre Yo no Quiero Nunca Nunca he querido Sacar Conclusiones Antes de tiempo Porque pueda Que yo me equivoque No chava Pero o sea Hello Entonces para que Uno va a concursar Para que uno va a concursar Si uno se va a matar Si uno se va a dormir Si te vas a cansar Si te vas a estresar Entonces para que te vas Pero como yo viví esto Hasta el final No me equivoqué Fue así Porque si desde un principio La preferencia La preferencia Si hubiesen podido Por lo menos Disimular un poco Yo hubiese dicho Ok Está bien Bravo Pero La preferencia Fue desde un principio Y no es cuestión De que tú seas creativo O no No es cuestión De que tú seas profesional O no Es cuestión De que tú seas popular O no ¿Por qué? Porque es cuestión De ventas Este Yo quiero que me disculpen Pero es algo Que yo quise Que yo quise Expresarles a ustedes Esto fue algo De que yo Quise comunicarles A todos ustedes Que es algo Que yo Este La verdad Por lo menos Mi familia Mis amigos Y mis seguidores Se merecen saberlo Porque Yo les prometí a ellos Que yo se los iba a decir Realmente Si alguien está En desacuerdo En todo esto Que yo estoy diciendo Este Bueno Está en todo su derecho Pero yo Sé lo que digo Yo sé Lo que yo viví Y yo sé Lo que yo vi Bueno Espero que hayan visto Todo el video Disculpenme Porque yo Hablé Mucho Estas 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 burbujas Me hicieron hablar De más Por eso es que Tuve que tomar Un poquito de impulso Para hacerlo Y está muy rica Sinceramente Muchísimas gracias Por haber Permanecido conmigo Durante todo Este minuto Todo este tiempo Que estuve hablando Con ustedes Pero bueno Esa es mi historia Y Bueno Eso fue como un resumen Porque había Muchísimas cosas más Pero no tiene caso Ya Estos fueron Los Los headlines Estos fueron Las letras grandes Que quise yo Compartirles Y bueno No olviden En Hacer las cosas Con amor Siempre trae gratificación Para ustedes mismos Y bueno Eso Yo Estoy muy Muy orgullosa Por el trabajo Que yo hice Venezolano De verdad De verdad Que le echa Pichón En el exterior Y bueno Ya dijo El amiguito David Ahí Que nos hemos Ganado El respeto Internacionalmente Imagínate tú Yo te Y no tinto Pana Que también Casi gana Vale Con juegue Por favor Respeten Respeten Lo único que lamento De no haber ganado Era porque Ese dinero De esos 5 mil euros Una parte De ese dinero Iba a ser destinado A mi país Venezuela Que está ahorita Pasándolas Muy Coño Panitas Si Pana Para mi gente De Venezuela Que está pasándola Bien fuerte Chama La familia La familia Que está ahí Coño Todo Con familias Ahí jodido Vale Gracias De que aquí En Holanda La gente Se ha puesto Ahí Tú sabes Colabora Un poquito No Pero Coño Pana O sea O sea Se ha platicado Era para allá Panitas Está Teniendo Muchísimos Problemas Y yo Estaba ya Planificando Pues por eso Una de las razones Porque yo Trabajé fuerte En esto Era por eso Porque quería De alguna forma Este Ayudarlos Pero bueno Lamentablemente No fue así Y espero que bueno Más adelante Tenga yo Otra oportunidad Para yo Poder De alguna otra manera Ayudarlos a ello Bueno mis amores No les voy a quitar más tiempo No olviden Suscribirse A mi canal Van a venir Muchísimos más videos El último que hice Puede que ven acá Así que Espero que lo disfruten Y nos vemos En otra oportunidad Chao Los quiero mucho Bye Bye